Después de ver esto no lavarás los trastes de otra manera. A veces pasa que lavamos nuestros platos y vasos y quedan con mal olor. Lo primero que tienes que hacer es tapar el lavaplatos o fregadero como también se le dice y llenar con abundante agua. Luego echar media taza de detergente líquido, el que prefieras, media taza de vinagre blanco. Esto sirve para las bacterias y dar brillo a los utensilios de cocina. Y por último, una tapa de cloro líquido y movemos para que se integren todos los ingredientes. Ahora lavas los trastes como de costumbre, verás como inmediatamente se van viendo brillosos y quedan súper limpios. Dime desde qué país estás viendo este video para enviarte un saludo en el próximo video. Luego enjuagamos con abundante agua, dime qué parte de este video te gustó más y de qué quieres que hagamos el próximo video. Y listo, quedaron limpios, libres de bacterias y gérmenes. Espero que este truco te haya gustado. Gracias por verlo hasta el final y que Dios te bendiga.